Con música, malabares y acrobacias, protestaron este 25 de agosto integrantes del gremio circense afuera de Palacio Nacional, en demanda de la reapertura de circos que llevan 5 meses cerrados. Alrededor de 50 personas iniciaron la protesta a las 7 am, al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia mañanera, y a partir de las 9.45 comenzaron las actuaciones en vía pública.